Y pues vamos a empezar a organizar ya, para que se despidan de casa, a ver, un fuerte aplauso señores, por favor, pasen por acá y denle gracias al público, conocedor. Y vinimos, vinimos en este festival de octubre, con el cierre del Instituto de Cultura de Baja California, y ahora a continuación vamos a tener un show de chifuanos, ¿me piden un chifuano? ¿Quién va a bailar con chifuano? Señor Trubilín, ya nos índamos a por allá, carnal. el caguabón bien puesto carnal, ¿no trae el paladar? bueno ahorita en continuación vamos a organizar aquí en la ciudad de Tijuana traer un show con el Santista del Circo Soleil este es un espectáculo en el Ciclipo de Cultura de Baja California que estamos teniendo en el Teatro de Zaragoza ahí en la calle 4ta y también en el mutualismo hay un teatro que estamos buscando rehabilitar estamos echándole muchas ganas y todos los sábados donde tú éramos tenidos el show con el Santista del Circo Soleil que empezaron a presentar por acá a los arquebólogos todo el escenario de Tijuana aquí viene el señor él es un artista ruso él es el artista del Circo Soleil de Ruso pero estaba predicado en las viejas y ahorita vamos a ver el show que nos va a hacer este carnal por acá por el cual les pido mucho respeto y un fuerte aplauso para la gente del Circo Soleil que está presente aquí en el Festival del Tijuana y también pido un fuerte aplauso para ustedes que se dejaron caer ahorita estamos montando aquí en el Cotorreo este carnal se va a estar en un mirador es bien chido va a ser un equilibrio entre días que acomodamos todos nosotros vamos a darle lugar a los señores del Circo Soleil y le voy a ceder el micrófono de mi carnal Luis que va a presentar hoy en esta tertulia que tenemos todos los sábados mañana es el último sábado y el domingo que también tenemos función a las 5 de la tarde que son el domingo el sábado a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche tenemos función 4 de la noche y domingo a las 7 de la tarde eso es lo que nos vamos a ver un buen servicio para este fin nuevamente que se puede hablar en todos que se han establecido y porque es más mejor que yo para terminar todo lo que tenemos que decir y vamos a ver ¿cómo se están divirtiendo? lamentablemente el profesor ha venido escuché demasiadas discusiones así que en mi oído no está bien no escuché nada ¿cómo se están divirtiendo? es uno mas fuerte que puede gritar ¿cómo se están divirtiendo? ¡Qué lindas artistas tenemos esta noche! Tijuana no se va a estar presentando. ¡Mi impresión con Tijuana! ¡Eso! Así igual que el espectador, todas mi vida nos he estado escuchando. ¿A qué granos vamos a acercarnos esta noche? Pero la razón por la que estamos acá arriba es para hacernos recordar que van a estar escuchando artistas que van a ver ahorita. Es solamente una pequeña demostración de los que ustedes tienen que estar en la música. Este show, el único lugar donde lo volví a volantos era el café privado. Aparte de eso, las otras personas que han visto este show han sido la reina de Inglaterra, al igual que el Papa en el Vaticano. Así que no es nada pequeño, no es un show para nada pequeño al contrario, este es el camino más alto mundialmente. Si ustedes ven YouTube, ahí los pueden ver igualmente. En todo el internet se encuentran, en todo el mundo, que lo hicieron en el partido de los solos, allí estuvieron presentándose. Así que, si ustedes fueron al partido de los solos la semana pasada, cuando los solos ganaron, desde luego, allí estaban ellos, ahí presentándose. Dentro de un poco, y en cuanto estén listos, ahí tendremos los grandes artistas, de la gente que va a estar listas, de los solos que se ven, para que los puedan ver. ¡Gracias!